Owen Grady, el personaje de Chris Patt en Jurassic World, es el protagonista del nuevo clip de la película. En él podemos ver al investigador y domador de saurios salvar a uno de sus compañeros de trabajo de tres velociraptors. Ya habíamos visto parte de este vídeo en los trailers previos, sin embargo esta es la primera vez que podemos ver la secuencia completa. En ella vemos como uno de los trabajadores intentando alimentar a los dinosaurios cae dentro de la jaula de las peligrosas criaturas. Grady no lo piensa dos veces y entra para intentar calmar a los velociraptor y que los guardias de seguridad no le disparen, ya que si no estos dinosaurios no volverán a confiar en sus cuidadores. Jurassic World cuenta con Steven Spielberg como productor ejecutivo y está dirigida por Colin Trevorrow. La historia transcurre 22 años después de la primera película cuando un grupo de científicos crea en una isla un parque temático sobre dinosaurios. Con el descenso de los visitantes los encargados deciden crear un dinosaurio híbrido que causará el terror en el lugar. Jurassic World llegará a los cines el 12 de junio de este mismo año.